Estaban consternados y claro, el esfuerzo de años de los pobladores de Yoyo Alto terminó saqueado por inescrupulosos delincuentes que ingresaron de madrugada a la Capilla María Nuestra Señora de la Esperanza en Avenida Cristo Rey con el subispo Valdivieso. Recorrieron cada una de las habitaciones, las vestimentas y cada cajón de la sacristía. Llegaron a los salones y se fueron por una puerta posterior con enseres y electrodomésticos. Frigobar, microondas, televisor, undata. Se llevaron una campana de bronce, los timbres y no contentos con revolver cada espacio de este templo. Profanaron el espacio del Santísimo, lugar donde se guarda la hostia para la Eucaristía, el lugar más sagrado de la Capilla. Impactado del párroco de Yoyo, Rafael Vicuña, se refirió a este verdadero sacrilegio. Se han entrado a robar aquí a la Capilla con grandes destrozos y grandes robos también. Y lo más lamentable ha sido la profanación a la Capilla del Santísimo, donde dejaron el Santísimo tirado también por el piso. Es muy doloroso. A esta hora se desarrolla una misa como desagravio de los hechos acontecidos en la madrugada. Carabineros de Yoyo y la sección de investigaciones policiales CIP realizó una serie de pericias y toma de huellas para dar con a los delincuentes. Incluso se habla de restos de fluidos sanguíneos que podrían delatar a los antisociales. Tan afectados como la comunidad religiosa resultó la Junta de Vecinos y el Club de Adulto Mayor, quienes perdieron todos los enseres que se habían ganado con el programa Presupuestos Participativos. Seis millones en especies son parte del botín de los delincuentes que a esta hora son intensamente buscados por la policía, mientras la comunidad pidió orar por quienes cometieron este ilícito sin ni siquiera respetar las creencias religiosas de esta comunidad yoyeína.